A ver, una cosita que me había contado. Un poquito de cerveza en cada vaso y añadimos un poquito de sal en uno de ellos. Aquí he echado mucho, más que un poquito, pero bueno, a ver qué pasa. Fijaos. Qué pasada, ¿eh? Voy a hacer lo mismo pero con azúcar. Esto no lo he probado, igual no da esa reacción. Vamos a ver, azúcar. ¿O sí? Pues sí. Entonces, hasta más, bueno, más o menos. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Que el grano espolvoreado es el que hace que se solivillante el CO2? Podría ser. De momento me habían dicho que era solo con sal, ya veis que con sal y con azúcar. Bueno, vamos a comprobar lo del grano, a ver si el granulado es el que hace las partículas. A ver, ¿qué pasa aquí? Pues con café no sucede, ¿eh? Vamos a echar más. Parece que algo, pues este granulado, de todas formas, es que no se me hunde, ¿no? No, no se me hunde. Pero algo sí que da, ¿eh? Vamos a seguir con piedecitas. Y sí que da, también por la caída. Las piedecitas son más grandes, deberían de generar menos. Pero, fijaos, después de un poquito, algo da el café. Algo da el café. Yo pienso que es lo del CO2, que se queda atrapado entre la lámina del otro material que echas. Cuanto más fino, más fácil es que se quede atrapado. Pero tiene que ser más denso que el agua. Bueno. De hecho, si os fijáis, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues a nivel macroscópico vemos como las burbujitas de CO2 se han quedado pegadas en las piedrecitas y se van liberando poco a poco. Probablemente eso es lo que sucede cuando echamos el granulado fino. Bueno, fijaos, ya aquí ha pasado un ratito y aún se está formando una pasta más densa. Os aseguro que no he echado nada más. Vamos a ampliar. Pero, ¿veis? Eso es una hipótesis. Todo esto es falsable. ¿Qué significa? Que podemos probar una y otra vez y otra vez hasta que encontremos un caso que podría ser falso. Esto es propio de toda experiencia científica. Debe ser falsable. Cualquier hipótesis que yo genere debe ser falsable. Debemos de poder estar en condiciones de encontrar un caso que la contradiga. Por lo menos deben de darse esas condiciones. Si no la contradice, pues tiramos para adelante. Pero si no es falsable, cualquier hipótesis entonces no científica. Si no permite que busquemos casos nuevos que pudieran incluso contradecirlas, no es científica. Vamos al experimento siguiente. Ahora cojo arenilla. A ver si se cumple lo del granulado que yo he dicho. Pues efectivamente se está cumpliendo. Es más densa, va cayendo y sí que se forma esa espumilla. Para que veáis cómo progresa el tema del café de antes. ¿Veis? Gases atrapados. Bueno, chimpú. Por cierto, el criterio de falsabilidad y esa condición es... Algo que hay que agradecerle al Tito Pope.